En 2006 salieron al mercado las figuras de Ben 10 producidas por Bandai. La colección principal de estas fue bautizada como Alien Collection y abarcaría los diversos aliens y personajes de la serie. Hoy vamos a ver a uno de los 10 originales, Fantasmático Electonurita Morboso. Lanzado originalmente durante la primer serie, la figura de Fantasmático es parte de la primera oleada de las figuras Alien Collection, la cual estaba conformada por los 10 aliens originales y varios personajes, que solía venir en este bonito empaque con un cartón verde y puramente temático de la serie original. Hmm, pero entonces, ¿qué es esta caja que estamos viendo? Durante la producción de la serie Supremacia Alienígena y sus figuras, Bandai se animó a relanzar de manera individual a cada figura de la Alien Collection de la serie original, con el empaque blanco correspondiente de las figuras de Supremacia. Estos re-empaques fueron distribuidos principalmente en Europa, tal como podemos ver en los distintos lenguajes que contiene este empaque. Como podemos ver, los re-empaques incluían además los accesorios originales de cada figura, siendo estos el disco lenticular con Ben transformándose y un disco de animación que se puede ver con el Lometrix Alien Viewer. Además, Fantasmático tiene como accesorio una base para poder posarlo en el aire. Por la parte de atrás podemos ver a las demás figuras de la Alien Collection original que también fueron re-empaquetadas y, más abajo, las advertencias en los distintos idiomas. Una vez abierto podemos ver que la fibra tiene cuatro articulaciones, cabeza, brazos y su parte de abajo. Las imágenes del disco de animación corresponden a la secuencia de transformación original de Fantasmático en la serie original. El disco lenticular cuenta con tres imágenes. La de Ben normal, la de Ben semi-transformado y Ben totalmente transformado. En este caso, transformado en Fantasmático. Por la parte posterior del disco tenemos un poco de información del Alien en cuestión en muchos idiomas. Algo que noté es que esta parte del disco es un poco distinta a los originales. En pantalla verás una pequeña comparación entre ambos. Podemos ver que los logos de Ben 10 y Cartoon Network son distintos y que en los originales se incluía un pequeño texto acerca de los poderes del personaje. En la versión más reciente solo se menciona el nombre del personaje, su planeta y su especie. La figura de Fantasmático por sí sola mide 10 centímetros, pero si le agregamos su base consigue un centímetro más de altura, logrando casi los 11 centímetros. Ahora echemos un vistazo a cómo se ve Fantasmático al lado de las figuras de todas las otras series, empezando por las distintas versiones de Ben y pasando por varios de los alienígenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora una pequeña comparación con la figura Battle Version de Fantasmático, que en realidad se trata del villano Sussker o El Terror en español. Como diferencias podemos ver que el tono de El Terror es un poco más violáceo que el de Fantasmático, el accesorio de los tentáculos, además de obviamente todos los cambios de diseño que corresponden al villano. Como vemos, la figura de El Terror incluye una ilustración de Fantasmático, además de la ilustración del planeta Anur Paetos y un poco de información sobre este planeta. La carta nos cuenta, aunque muchas leyendas han hablado mucho de ello, como el centro donde surge el caos galáctico, no se sabe mucho del mundo sombrío de Anur Paetos, dado que ningún viajero ha regresado para contar las historias de su visita, y hay pocas pruebas de la verdadera naturaleza de su existencia. Anur Paetos sigue siendo el misterio más peligroso de la galaxia. Por último, algunas tomas y fotos de las figuras. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.